Muy buenas tardes Aprendices SENA Esta oportunidad es para introducir la actividad de la semana 1, perdón, de la semana 2 Les voy a enviar un documento parecido a este Ya no va a decir bienvenida y tres primeras actividades Sino va a decir actividad de la carpeta 1 ¿Cómo lo van a encontrar? Primero van a ir al anuncio y a un video, a este video que están viendo Después de eso les tocará ir aquí, actividades En actividades van a encontrar, van a bajar un poco La actividad de Aprendices SENA número 1 Van a encontrar esta carpeta en amarillo En este momento la tengo deshabilitada, la voy a habilitar inmediatamente Entonces la abrimos Van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 actividades diferentes La actividad número 1 no la van a hacer todavía La van a hacer una vez acabe en la 2, 3, 4 y 5 Esto es un documento solo de lectura Y les va a dar claridad de cómo se estructura esta unidad Vamos a ir primero que todo a esta actividad que se llama evidencia My Profile, mi perfil Como es costumbre aquí en el SENA tenemos la primera parte en inglés Segunda en español Aquí dice para desarrollar esta evidencia debe realizar lo siguiente De clic en el enlace Download y guarde el archivo en su computador Es muy importante que usted se acostumbre a guardar todos los archivos en su computador En un orden muy específico Primero para que no pierda su tiempo Sepa dónde encontrarlo inmediatamente Y si hay algún futuro problema usted sepa dónde localizarlo Entonces, hagámosle caso a las instrucciones Vamos a ir aquí a Download, mírelo acá Se abre un documento Habilitar Va a iniciar su proceso de lectura Complete the block entry with the appropriate information Complete la entrada de block con la información correspondiente Entonces, en el SENA debemos dar ejemplo Este es el ejemplo Nombre de la persona Y una información de la persona Con su foto ¿Qué debe hacer usted? Replicar esa información con la información personal Nombre, en este caso sería Robinson Barón Hola amigos, mi nombre es Robinson Yo soy de Colombia Yo tengo 37 años Etcétera, etcétera Y pego una foto Es muy importante que usted pegue su foto Para poder conocerlo también por este medio Una vez usted haya acabado esta información Le pido el favor que vaya a Archivo Guardar como Va a ir a Documentos Y en Documentos usted va a crear una carpeta Que se llame SENA Tal cual yo la tengo acá La abrimos Yo la tengo dividida por años 2016 Yo la tengo dividida por niveles Este es nivel 1 Entonces siglo 1 Y aquí voy a guardarlo Doy clic Y lo guardé Lo debo cerrar Y sigo las instrucciones Desarrollé la evidencia Ya la hicimos Guárdela Ya lo hicimos Para enviar el archivo De clic en el enlace Evidence My Profile Entonces míralo aquí Le doy clic Leo las instrucciones Tanto en inglés como en español Básicamente lo que me dice aquí es Que aquí en examinar mi equipo Yo puedo ir a buscar el archivo Aquí está Lo abro Queda ya cargado en el sistema Y no hay necesidad de más comentarios Y nada más Y le voy a decir Enviar Una vez lo envíe Me va a llegar su nombre Y su archivo Yo lo abro Lo califico Y le devuelvo Ok Entonces esa es la forma En que se va a hacer Esta primera actividad Nos vamos a devolver Actividades Acuérdense que estamos en esta carpeta Esta semana Ya hicimos esta primera parte Vamos a la segunda Dice que es una actividad Interactiva Al ser interactiva Usted va a encontrar Un video Sonidos Vocabulario nuevo Y usted sencillamente Si tiene alguna duda Pregunta sobre esto Va a ir a su diccionario Y O Puede hacer la traducción acá Ok Miren Inglés Español Inglés Español Y le va a dar Siguiente 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 Y va a seguir Todas las actividades Bueno Entonces eso ya Lo hicimos Al final Esa información Queda grabada Y me llega a mi Ya hicimos esta Ya hicimos la segunda Vamos a la tercera La tercera Es muy parecida A la primera La única diferencia Es Que ya no es Sobre mi Información personal Únicamente Si no es acerca De mi familia Ahí nos van a dar Un ejemplo Nos van a mostrar Un árbol genealógico Y debemos completarlo Ya les muestro El cómo lo deben hacer Habilitar edición Se abre Leo el documento Esta es mi familia Mi familia Joana quiere presentar O quiere que usted Conozca a su familia Para lo cual Ella ha desarrollado Esta actividad En la que usted Debe completar La información En el árbol genealógico De acuerdo con el texto Dado Aquí Joana Nos dio La información Acuérdense que es muy importante Que palabra que usted no sepa La debe buscar En un diccionario Y hacer un ejercicio En el cual usted Cree una oración Con esa palabra Para que el cerebro Vaya guardando Y guardando Esta información Con esta información Usted va a completar Este árbol genealógico Usted le da click ahí Y él puede comenzar a digitar Ese señor es el abuelo Joana Busquemos un momento Acá atrás Míralo acá Pedro He's 74 And he's retired They have two sons Entonces ¿Qué podría generar Acá? Nombre Pedro ¿Cierto? Occupation Retired Y edad 74 Entonces De esa manera Yo voy llenando Esta información Todos los cuadritos Todos los cuadritos Una vez lo tenga Ya completo ¿Qué debo hacer? Lo mismo que hicimos En el documento 1 Archivo Guardar como Voy y busco Mi carpeta Cena Año 2016 Ciclo 1 Y la guardo ahí Yo la guardé La cierro Voy aquí al enlace Evidence This is my family Le doy click Y nuevamente Hago examinar mi equipo Busco el documento En este caso es este Le doy a abrir Y ya queda pegado En este link Asimismo Por favor no escriba Nada más Enviar ¿Qué me llega a mí? Igualmente que en el primero Su nombre Y su actividad Yo la califico Y le devuelvo Mis comentarios Nos devuelvemos a actividades Learning activity 1 Bajamos Ya hicimos My profile Personal information This is my family Lo acabamos de hacer Seguimos a una Entrevista Esta actividad Es muy fácil Y es importante Que usted Se familiarice Con este tipo De De Movimientos Con el computador Para que le sea más fácil No solo ahorita Sino en los Cursos posteriores Denle click En el enlace Download Entonces denle click Aquí En esta evidencia Usted deberá Grabar un archivo De audio Respondiendo A las siguientes preguntas Las preguntas Están a su izquierda Los ejemplos De respuesta A la derecha Y Usted deberá Completar Con su información Personal Después de que Complete eso Lea las instrucciones Leámoslas juntos Para grabar el audio Tenga en cuenta Los siguientes pasos Busque la grabadora De sonidos En su computador Donde le van a encontrar A ver Movamos un poquito Esto Aquí abajito En este Botón de iniciar Le doy click Y como no la veo Por acá Tal vez Ustedes Ya la hayan Utilizado Uno en el pasado Para mí Tal vez sería nuevo Entonces Aquí me paro Le doy click Y busco grabadora El computador Me lleva A grabar De sonidos Le doy click Y fíjense Que aquí arribita Venga Lo bajo un poco Aquí aparece Esto Con este botón Inicia grabación Usted Inicia grabación Graba Las respuestas De esas preguntas Y ese documento Queda Grabadito En la misma carpeta Que usted Está diseñando Y me lo envía ¿Ok? Entonces la diferencia Realmente entre los documentos Anteriores Y este Es que es de Sonia No hay otra diferencia Una vez usted Ya acabe Entonces Hace el mismo procedimiento Va acá Interview El mismo procedimiento Examinar mi equipo Y vamos a suponer Que lo tenemos aquí Guardado en la carpeta Lo elegimos Y lo enviamos Yo no lo he grabado No En este momento No necesito hacerlo Pero solo para modelar Como Lo va a hacer a usted Listo Y ya para terminar Otra vez vamos a actividades Otra vez Learning Activity 1 Buscamos Ya la última actividad Porque ya hicimos This is my family Interview Etc Oh Ya Ya terminamos Pensé que había más Entonces acuerden que la última actividad Es leer esta guía Cómo fue estructurada Por parte de los instructores Sena Esta actividad Y por qué Resultó una actividad Tan fácil de hacer Pero tan significativa Porque esto mismo Se les va a preguntar En la segunda unidad Un poco más ampliado ¿Ok? Entonces Muchachos Mucho ánimo Tienen los próximos Cuatro días Para hacer estas Cuatro o cinco actividades Preguntas Por favor Comuníquenles Inmediatamente Y yo les responderé Que Dios los bendiga Hasta luego